¡Muchas gracias, manada! Ahora ya sé dónde buscar, en el río. ¡Muchas gracias! ¡Están aquí! Mientras tanto, en el polo norte... Espero que a mis chicos les esté yendo bien. Sí, ya noto como la energía vuelve de la Navidad. Poco a poco, está volviendo. Esa es buena señal. Voy recuperando las fuerzas. A ver dónde están ahora... ¡África! Espero que haya gente para ayudarles allí. Seguro que hay gente buena en todo el mundo. ¡África! Llevamos a nos buscando. ¿Quién nos va a ayudar? ¡Mira! ¡Si son los padres! ¡Seguro que ellos pueden ayudarnos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!